¡Hola! 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 ¿Les gustaría probarlo? ¡Claro! 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 ¿Claro? ¿Qué tipo de sabor creen que... o sea, ¿cómo creen que creen que sea? Tequila? Tequila no hay. ¡Claro! 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 ¡El olor! ¿Qué tal? ¡Claro! 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 Ya lo había tomado, ¿verdad? ¡No, jamás en mi vida! ¡Un cuartzo! ¡Lindo! ¡Dale caray masca! ¡Claro! ¡Claro! ¡Dale caray masca! ¡Claro! ¡Está suave! ¡Nyawaraka! ¡Y ahora acá! ¡Está soft una vez suave! ¡No te va a quemar! ¡Rico! ¿Cómo hacen los japoneses cuando toman? ¡Kanpai! ¡Haraquiri! ¡Suscríbete! 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 ¿Viste? Es como vino Está muy suave, está muy sabe Está muy rico ¿Sí? 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 Normalmente después de comer ¿No? ¿O antes? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo quieres? ¿Cuándo quieres? Lightelo,冷o ¿Ayuda? ¿Cuándo? Así que sab Store ¡Gracias! 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 ¿Se nos han desvíen baile students Les большой loimi тел ... ¡Suscríbete y suscríbete y co schön Gracias por ver el video Gracias por ver el video